Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, muy amable. Gustavo, bueno, nos gustaría conocer su opinión con respecto a lo que ocurrió ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, para ponerlo en términos claros, primero agradecer la entrevista. Yo pertenezco al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales, es un organismo internacional con distintos filiales, para decirlo así. Usted ha leído recién lo que ha dicho, la filial argentina, el capítulo argentino. Yo pertenezco a la Junta Directiva del Comité Panamericano, que está integrada por jueces de Estados Unidos, de Colombia, de Perú. Y la verdad, como secretario del comité, hemos dictado una opinión donde creemos claramente, tenemos un apoyo claro a los curavilleros, especialmente a los que viven en la 21-24, como lo dijo usted, de una gran comunidad paraguaya y católica. Y la verdad que vemos con alta preocupación que un candidato presidencial y en su momento un ministro de la Corte, hablen no solamente en términos agresivos hacia el Papa Francisco, sino sobre todo a la doctrina de la justicia social. El verdadero ataque no es a la persona del Papa, el Papa a su santidad sabe defenderse solo. Pero lo importante es lo que implica el ataque, que en realidad ataca a la idea de Francisco. Francisco es un luchador por la justicia social, por los derechos sociales, para que se entienda que son los derechos sociales, estamos hablando del acceso al trabajo, del acceso a la vivienda adecuada, del acceso a la educación, a la salud, al agua, al medio ambiente, que conocen muy bien los misioneros. Entonces me parece claramente que estos derechos son los que están atacados. Bueno, vamos a ver si ahí tenemos un problema de comunicación. Vamos a ver si podemos retomar. Estamos hablando con Gustavo Moreno. Gustavo, ¿nos está escuchando ahora? Ahí lo escucho. Ahí lo escucho. Sí, sí, sí. Quedó la última parte en la que usted estaba explicando el tema de los ataques a su santidad, Francisco. Sí, los ataques, como lo dije, no son. Son a su idea, a la justicia social y a los derechos sociales, que tienen que ver con el agua, con el medio ambiente, con la vivienda, con el trabajo, con la salud y la educación. Y esto es claro porque sobre esto el ataque se refiere claramente a la escasez de recursos. Se plantea como eso de que no puede haber un derecho donde hay una necesidad, justamente porque los recursos son escasos. Y esto es una mentira, claramente una mentira. Pareciera ser que el tema de construir un hospital, construir una escuela, es como es muy costoso, no se puede hacer. Sin embargo, fíjese que los argentinos y el derecho latinoamericano en general resguarda derechos civiles tales como la propiedad privada. Hoy todos aquellos que tienen una propiedad privada la tienen inscripta, la escrituran y además la tienen inscripta en un registro de la propiedad inmueble que es mantenido por el propio Estado. El Estado mantiene derechos civiles y como el de la propiedad y obviamente tiene que garantizar derechos sociales, que es lo que pregona Francisco y este comité. Y por eso nuestra lucha en defender al Papa y a los derechos sociales. Gustavo, usted dice, bueno, a ver, no es solamente a Francisco, hay algo muy superior que tiene que ver con lo que representa a Francisco. ¿Por qué cree que esto se discute ahora, en el proceso electoral? Se discute en el proceso electoral lamentablemente a partir de los insultos de un candidato presidencial hacia la figura del Papa. Y esto toma notoriedad en los medios de comunicación a partir de eso. Nosotros venimos discutiendo esto, somos una organización de magistrados de toda Latinoamérica, venimos discutiendo esto desde hace años. Nuestra principal intervención a nivel internacional la tuvo con la Organización Mundial del Comercio y con la liberación de las patentes, las vacunas para el COVID, donde hicimos una fuerte presentación ante la Organización Mundial del Comercio, apoyada por su santidad, justamente para que todos los países, sobre todo los africanos y los latinoamericanos, pudieran acceder a las vacunas y a la fabricación de las vacunas y que se libere la propiedad intelectual de las patentes. Esta lucha no tiene mucha notoriedad porque las luchas jurídicas o judiciales no tienen notoriedad, pero la venimos dando hace mucho tiempo como también nuestro pronunciamiento acerca de la Amazonía y la deforestación y bueno, hay un montón de cuestiones que venimos llevando adelante con su santidad, con quien tenemos contacto directo. ¿Tuvo alguna respuesta a algún integrante del grupo, muy prestigioso el que usted integra, tuvo algunas reacciones ya de su santidad Francisco después del acto de desagravio de ayer? No, no hemos tenido comunicación todavía con su santidad. No creo que su santidad, por conocerlo, vaya a dar una respuesta. Creo que no corresponde desde la perspectiva de Francisco, conociéndolo. La mejor apuesta de Francisco, y esto sí me atrevo a decirlo, es reforzar, redoblar los esfuerzos como nos ha pedido a nosotros para que como organización jurídica y judicial desvirtuemos todos esos argumentos en cuanto a la escasez de los recursos para los derechos sociales. Cuando un político o un parlamento de cualquier municipalidad, llámese consejo deliberante, legislatura, asigna presupuestos a los derechos, está diciendo claramente qué derecho va a ser, está vigente y va a ser efectivo, y si no le asigna presupuesto va a decir qué derecho está vigente, pero no va a ser efectivo. Si no asignamos presupuestos a los derechos sociales, a las políticas ambientales, a las políticas de salud, claramente estamos diciendo que no va a ser efectivo. En cambio, si asignamos presupuestos para las contrataciones de empresas privadas, para hacer veredas o para otro tipo de cuestiones, estamos priorizando otro sentido, y esto tiene que ver con la política, y a veces se dice los jueces hacen política. Sí, hacemos la política de la Constitución, y en nuestra Constitución argentina, por ejemplo, están los tratados de derechos humanos que garantizan derechos sociales, así que estamos haciendo nada más ni nada menos que lo que manda la Constitución. A propósito del trabajo, ¿nos puede contar a los misioneros, especialmente aquellos que estamos en la capital de la provincia de Misiones, donde tenemos una fuerte influencia con nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos? Aquí enfrente, creo que usted conoce Posadas, aquí enfrente nada más, tenemos a una de las ciudades más importantes del Paraguay, tenemos una integración cultural, comercial, que es importantísima, y nos gustaría que nos cuente a los oyentes de la ciudad de Posadas y de Encarnación Paraguay, que allí nos escuchan en vivo y en directo, qué trabajo hacen en la villa, y especialmente en ese lugar donde está la Virgencita de Caacupé, que es la virgen emblemática que tienen nuestros hermanos paraguayos, porque muchos de los que nos escuchan ahora, sus familiares y amigos están viviendo y trabajando ahí en ese lugar, y sobre todas las cosas que nos cuente el laburo que hace el Padre Pepe, el sacerdote Pepe. Bueno, con mucho gusto, el Padre Pepe hoy no está en la villa 21-24, porque cuando fue amenazado por los narcotraficantes de la propia villa, tuvo que irse de la villa, Francisco era Bergoglio en ese momento y lo mandó a Santiago del Estero, pero todos los curas villeros de la 21-24, una comunidad paraguaya muy católica, muy trabajadora, hoy es, creo yo, el barrio más grande de la ciudad de Buenos Aires, en barrios populares, a eso me refiero, más que la 31, es una comunidad muy importante, cortada transversalmente por muchas instituciones, organizaciones que trabajan, los curas villeros tienen un trabajo en comunidad, hoy se destacan claramente por la creación de los hogares de Cristo, que es una lucha contra la drogadicción y especialmente contra el flagelo del paco, el paco es una droga que realmente destruye a los adolescentes y a los jóvenes adultos, que es muy nociva, muy adictiva, y en virtud de lo cual los chicos salen a hacer cualquier cosa para conseguir un poco de peso para poder comprar droga. Yo, mi cargo, más allá de ser secretario del Comité Panamericano, mi cargo es de defensor de menores, en este momento soy defensor de menores y durante la primera instancia trabajé centralmente en la Villa 21-24 defendiendo a esos chicos, sobre todo reclamándole al gobierno situaciones que tienen que ver con la vivienda, con la salud. Esa villa está al lado del riachuelo, para los que no conocen es como un pequeño río infectado, contaminado, es negro, no son aguas claras, y mucha gente vive en lo que se llama el camino de Sirga, el camino de Sirga es la vera, el margen del río, y evidentemente hay hasta un fallo de medio ambiente, que es el caso Mendoza, por lo cual hay que erradicar a las familias que están allí, hay que relocalizarlas, se les da una vivienda, y bueno, eso lleva más de 15 años de orden y no se está cumpliendo. Las omisiones del Estado, del Estado Nacional o del Estado de la Ciudad, son muy fuertes acerca de los barrios que están a la margen del riachuelo, como la Villa 21-24. Bueno, aquí en la provincia de Misiones, el juez César Raúl Jiménez, tengo entendido, integra también el Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, estuvo con nosotros. Es un honor que, lo digo, que el doctor Jiménez integre el capítulo argentino, si bien le integra la filial, no la Junta Directiva del Comité Panamericano, pero le integra la filial argentina, es un honor porque, primero, que es el único juez misionero que se animó a hacerlo, y además porque él tiene una doble condición, además es el presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, realmente es un honor, calculo, no solamente para Misiones, que haya viajado dos veces al Vaticano, al encuentro con su santidad, sino que para nosotros también que integra el Comité Panamericano en el capítulo argentino, quería destacar esto. Tal cual. Y él nos explicaba en televisión, el programa que tenemos aquí hace muchos años ya en la televisión local, en Canal Cuatro Posadas, él nos contaba hace dos semanas lo importante que es, para el Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales, es esta decisión institucional que ha tenido el Papa Francisco de incorporarlos al Estado Vaticano, fijando una postura institucional sin precedentes. Me gustaría saber cómo viene, y ahora lo saco de lo que ocurrió ayer, que fue muy importante, para meternos en el plano institucional, cuéntenos, después de esa decisión de Francisco, qué están haciendo, cuál es la agenda de trabajo, cuál es la agenda de laburo. Mire, nosotros tenemos una agenda del 2019, una agenda anual, como le comentaba, nuestra actuación durante la pandemia, apoyando no solamente al Comité Panamericano, sino al Comité Panafricano, que no se conoce, de jueces, todas integradas por mujeres, las ha designado Francisco, que están en África, nosotros tenemos una interrelación con ellas, y bueno, en ese momento apoyando a Sudáfrica, y también a la India, donde todavía no hay comité, pero nosotros estamos muy contentos, estamos muy felices, esto de ser persona jurídica de carácter internacional, ahora reconocida por Francisco, si bien veníamos actuando de antes, es muy importante, esto nos va a permitir mayor inserción, hoy tenemos inserción en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, y se han creado recientemente los capítulos México, y el capítulo Paraguay, que se ha estado en marzo de este año inaugurando el capítulo Paraguay, he tenido el honor de estar ahí, tenemos mucha esperanza en que jueces y magistrados, cuando digo magistrados me refiero también a defensores, a fiscales, no solamente se integren, sino que claramente, esto no es una simple asociación de magistrados, sino que es una pelea por los derechos sociales, es decir, que en los ámbitos de trabajo que nosotros tenemos, garanticemos los derechos sociales, y como organización también, así como lo hicimos con la Organización Mundial del Comercio por las Patentes, poder hacer planteos a nivel internacional, y la personalidad jurídica que nos ha dado Francisco, no solamente es importante, porque ojalá que Francisco dure muchísimos años, sobre todo sus ideas y sus pensamientos, pero la institucionalidad hace que solamente Francisco u otro Papa pueda derogar nuestra institucionalidad ahora como Comité Panamericano. Creo que la, lo voy a decir así en términos, la movida que ha hecho Francisco es excepcional, no solamente para nosotros que ocupamos estos cargos ahora, sino para el futuro. Ahora sí, la última y no le quito más tiempo, porque es una mañana de mucho trabajo, y le agradezco mucho, Gustavo, y es una pregunta a título personal, no lo quiero comprometer institucionalmente, pero ¿por qué cree usted que en la República Argentina ciertos sectores políticos, e incluso buena parte de la Iglesia, lo cuestiona Francisco? ¿A qué se debe? Se debe claramente a la deslegitimación que tienen las corporaciones respecto de la agenda de la ciudadanía en común, de la gente común. Hoy, y esto es lo que ha pasado, se había visto reflejado claramente en las últimas elecciones, hoy me atrevería a decir que la gente está muy preocupada por la inflación, por ir al supermercado, por ir al almacén, y ve como todos los días aumentan las cuestiones que tienen que ver con los alimentos precisamente, y no tiene una respuesta clara por parte de los organismos estatales, y creo también que el segundo eje es el tema de la seguridad, esto que la gente no son sensaciones, sino que claramente la gente está preocupada, sobre todo en grandes conglomerados urbanos, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, el Gran Buenos Aires. Entonces, creo que esta deslegitimación también alcanza al Poder Judicial, y esto siendo una fuerte autocrítica, y quizás organizaciones o partidos políticos, pero el Poder Judicial, de no tenemos la agenda de la gente, y esto de que hay que recorrer más, hay que hacer como los trabajadores sociales que tienen mucho territorio, hay que caminar más los barrios, y es lo que estamos intentando hacer nosotros, caminar los barrios ya sea de acá, de Brasil, con magistrados que caminan los barrios y tengan la percepción clara de lo que necesita la gente, que sobre todo lo que necesita es acceso a servicios estatales como salud, educación, esto de poder vivir tranquilo con su familia, tener su casa, tener su trabajo, mantenerse día a día, y poder crecer en una sociedad con mucho ascenso social y está cada día un poquito mejor. Esto es lo que pide la gente, y hay corporaciones que no lo están permitiendo que claramente se...